Bueno, nos escucharon ustedes previo a este comentario que hacíamos respecto de las tomas, porque claro, estamos en el estudio con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, que llegó antes, no es cierto, de que terminara la nota. Subsecretario, muchas gracias, porque queremos conversar con usted una serie de temas que tienen que ver justamente con su ministerio, pero sobre todo nos gustaría partir por lo que ha estado ocurriendo respecto de una obra puntual que ha sido comentada también y difundida a través del diario Financiero, que tiene que ver con Américo Vespucio Norte, en todo el eje de Kennedy, respecto de algunas informaciones que han circulado en cuanto a que aparte de las obras que se habrían construido por parte de Kennedy, como son concesionarias distintas, ¿tendrían que ser demolidas? Lo planteo así en términos muy, muy gruesos, porque esa fue la información que estuvo circulando, y entendemos que el gobierno, claro, tiene una visión distinta de lo que habría que hacer en ese sector para partir conversando, subsecretario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna y Mauricio, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, la visión que tiene el ministerio es que esto lo tiene que resolver el panel técnico, para eso existe una institucionalidad específicamente para eso. Ahora, esto es un tema de plata, no es que no se vaya a terminar de construir la obra, lo que ocurre es que la concesionaria está alegando que la obra que actualmente está ahí impediría el tramo, digamos, que el trazo que tenía que originalmente tener ese túnel, lo cual, desde mi posición, con la información que tengo, me parece raro. Usted dice la concesionaria de Américos Expucio Oriente, es aquella que dice que habría, que se necesita más dinero, digamos, para poder avanzar. Así es. Entonces, claro, la concesionaria y las empresas siempre, o muchas veces, alegan que les está saliendo un poquito más caro, que aquí que allá, pero por lo mismo nosotros lo derivamos esto a la institucionalidad que se ha generado para estos efectos, que en este caso es el panel técnico que va a definir si es que esto tiene que correr por cuenta de esa concesionaria. ¿El panel técnico es una instancia neutral, público-privada, qué es lo que es eso? Es una instancia, no, es una instancia que tiene la nueva ley de concesiones, posterior al 2010, y que a las nuevas concesiones, como es el caso de Américos Expucio Oriente, tienen que restringirse a esta situación, que es de una solución temprana de controversia. Claro, pero está diciendo, perdona Mauricio, que está diciendo que son 12 millones de dólares más lo que costaría esta obra, finalmente, para cerrarla, no para terminarla. Efectivamente, pero a nuestro juicio el contrato está bastante bien blindado frente a estas situaciones, y es por eso que vamos a ir al panel técnico con el fin de que ellos definan. Siempre es bueno explicar, porque hay gente que no escucha en regiones, que no tiene idea de qué estamos hablando, y en el mismo Santiago, tal vez no todos tienen la misma conciencia del subsecretario. Estamos hablando de el nuevo túnel Kennedy que se inauguró hace pocos meses, que es el túnel más ancho de América Latina, seguro entendemos, de cuatro pistas, cinco pistas en algún pedazo, que reemplaza a la Kennedy anterior que era por superficie en dirección poniente-oriente. Y ese túnel tiene una serie de enlaces con América Vespucio, que también salen a superficie por distintos lados, ahí en el entorno del Parque Arauco, el hotel que era el Hyatt antes, ya no se llama así, hotel Cumbre está por otro costado ahí, bueno, es un nudo vial importante. Y lo que alega la concesionaria de la futura autopista Vespucio Oriente 1, que es la que va desde El Salto hasta Príncipe de Gales, porque hay otra concesionaria que va a ser el tramo Príncipe de Gales-Rodonda-Grecia, esa es la que está alegando, ¿no es cierto?, que ahí en los enlaces por ahí se topa el trazado que ellos estaban empezando a hacer con el que se acaba de inaugurar de la Kennedy. Claro, suena bien enredado todo, pero en definitiva lo que alega la concesionaria es que va por debajo de la tierra, o sea, esto es una autopista que es soterránea. Dice que para pasar por debajo de ese nudo, que ya tiene túneles por debajo, entonces habrían unas, según ellos, digamos, habrían algunas construcciones que impedirían el trazo original. Sí, que les obligarían a ser como más pilotes subterráneos, y fortalecer un poco su túnel, su propio túnel. Sí, lo cual está por verse, y por eso es que lo hemos derivado al panel técnico, nosotros no cedemos fácilmente a una reclamación de la empresa de esta naturaleza, sino que son obras complejas, ellos saben que tienen que intervenir ahí un nudo que ya tiene tonelerías subterráneas y todo, así que bueno, esto lo tendrán que asumir para el técnico. Ya, pero duda, ¿esto puede llegar a la justicia o no? Esto podría llegar a la justicia como muchas veces llegan este tipo de reclamaciones, porque finalmente no es que la empresa no vaya a dar la solución, sino que es un tema de plata. O va a reclamar que les tiendan el contrato de repente. Así es, pero nosotros tenemos que, de alguna manera, defender cuáles son los intereses del Estado y de todos los chilenos, por lo tanto vamos a ir a las instancias que corresponden, porque creemos que la empresa tendría que ajustarse a las construcciones existentes. Subsecretario Lucas Palacios, esta concesión, que es muy importante porque es la que estaba pendiente, costó mucho sacarla porque los alcaldes pelearon ahí de todas las comunas que son afectadas, porque fuera soterrada y no en superficie. Recuerden ustedes que hubo movilizaciones ciudadanas, etcétera. Años con esto. Se empieza por fin a construir y hay este lío. Duda, aquí ya el Estado está poniéndose con un subsidio para esta obra, ¿o no? Esto tiene un, no, tiene un, pero muy menor. El subsidio es menor. Y donde ocurrieron estas movilizaciones... Es la autopista más cara que se ha construido en Chile. Sí, es una autopista cara. Lo que pasa es que construir, cuando ya está consolidada la ciudad, es muy difícil. Esa es la firma. Y en el caso de las movilizaciones ciudadanas, ocurrieron más que nada en el lado ahí de la ley ni Peñalolén, ¿de acuerdo? Sí. Ahí fue donde, y por eso es que se tuvo que dividir en dos. Lo que pasa es que eso es muy clarito. Es porque ahí los proyectos originales iban más en superficie que en el Barrio Alto. Siempre con el Barrio Alto privilegiado, con una superficie que desde el origen se planificó soterrada. Claro, así es, y con el agravante que ahí va la línea del metro. Por lo tanto, hacer el túnel era súper complejo y lo que se planteó en ese momento era hacer una expropiación, lo cual la gente se negó. Pasemos a otro tema, subsecretario. Estamos con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios. Tiene que ver con otro de los puntos ahí complejos que hay en nuestra capital y es el Costanera Center y las obras de mitigación que se tienen que realizar para que el edificio, ¿no? Este edificio que decimos que es el más alto todavía de América Latina. Pregunto, ¿estoy equivocado? Sí, es el más alto. ¿Sigue siendo o de Sudamérica? De Sudamérica o de toda América Latina. De acuerdo, bueno, todavía no se ocupa el edificio. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Cuatro o cinco años ya de que se implementó? ¿Y qué pasa? Que tiene que ver con las obras de mitigación, porque evidentemente ustedes comprenderán que si se llenan las oficinas aumenta, pero absolutamente el flujo. Y los estacionamientos. Y ahí, ¿en qué está esa situación, subsecretario? Bueno, entiendo justamente que se negoció con el municipio de Providencia una serie, se están negociando, no terminan todavía, una serie de mitigaciones con el fin de habilitar la vialidad circundante y que no sea tan, y que no se genere una tremenda congestión. ¿Eso no es resorte de obras públicas? ¿Es de la municipalidad solamente o del servio de vivienda? Eso más que nada es el servio también de la municipalidad. ¿No es de obras públicas directamente entonces? No, pero uno igual está enterado porque al final las cosas se van topando. Entonces nosotros ahí acabamos de licitar un teleférico, ¿cierto? Que va a unir Huachuraba con Providencia, con las cóndicas. O sea, ¿va el teleférico entonces? Sí, el teleférico va y uno de los temas que hemos conversado con la alcaldesa Elie Matei es de qué manera estas obras de mitigación también pueden facilitar todo el tránsito peatonal, de tal manera de poder acceder fácilmente a la estación que va a tener el teleférico. ¿Y ese teleférico, y subsecretario, ese teleférico, ¿para cuándo sería? Ese teleférico ya está licitado. A fines del próximo año debería ya, no, al principio del próximo año debería comenzar la construcción y el año subsiguiente debería poder ya inaugurarse. Y esto a pesar de que la alcaldesa Matei no quería por ningún motivo que se le alterara un nudo ahí que ya es conflictivo, que es la cercanía de la estación Tovalaba, el Costanera Center. Sí, ahí está la Plaza Nueva Zelanda y que la verdad es que es una plaza bien chiquitita ahí y donde tiene mucho flujo peatonal sumado a que se van a cambiar también los flujos viales de todo el sector, por lo tanto, ella tiene, ella ha levantado ese punto y la concesionaria está conversando con la municipalidad para buscar una alternativa. Ya, eso van, van, se está buscando una alternativa que usted confía en que va a dejar satisfecha a la comuna y a la alcaldesa Matei. Sí, lo que pasa es que la alcaldesa lo que hace es representar a la comuna de la mejor forma posible y ella no se opone al proyecto, yo he conversado bastante con ella, no se opone al proyecto, todo lo contrario, pero sí se opone a que la estación terminal esté ahí en la Plaza Nueva Zelanda. Claro. Porque considera que el espacio es muy pequeño y ya está colapsado, así que están buscando una alternativa. Subsecretario Lucas Palacios, estamos conversando con el subsecretario de Obras Públicas, el puente Caucao ha estado en el centro también de la discusión en estos últimos años en Valdivia. Entendemos que se estaba poniendo en vigencia ya el sistema de flujos para vehículos livianos, que es una solución alternativa y transitoria que se da mientras se finiquita el proyecto y se hace otro, porque en definitiva los informes técnicos finales arrojaron eso, ¿no? A ver, vamos por partes. Sí, nosotros hemos decidido bajar los brazos y permitir el tránsito local. Claro. Eso ocurre el 29 de junio. Ah, ya. Se van a bajar los brazos, esto es con una empresa que contratamos para tales efectos, y también con una empresa americana que va a fiscalizar que todo sea de acuerdo a los sistemas o a las exigencias técnicas requeridas. Y el 29 de julio, bueno, si funciona todo bien, ya podrían empezar a transitar vehículos livianos y personas y bicicletas, digamos, para poder permitir el tránsito de ese sector. Vehículos livianos son automóviles. Automóviles, sí. Pero no ya camiones ni buses. No, no todavía camiones ni buses, porque para eso, a ver, hasta el momento se habían pedido ocho estudios, ocho estudios del gobierno anterior, digamos, en que ninguno de los cuales hacía la pregunta respecto de cuáles partes del puente están buenas y cuáles están malas. Ya. Entonces, nosotros antes de decidir cualquier cosa a futuro, necesitamos conocer eso, porque no vamos a estar votando parte del puente que a lo mejor puede funcionar, como pueden ser los tableros. Entonces, ese estudio es el que estamos realizando en estos momentos para que mientras se hace el tránsito provisorio, nosotros podamos tomar una decisión definitiva respecto a si es que hay algunas partes, que podemos rescatar del puente y arreglar el resto, o si es que tenemos que reemplazarlo completamente. Ahora, perdón, pero ese puente si queda funcionando provisoriamente, ¿ya queda fijo? Bajado, con los brazos bajados, o va a subir una vez al menos. No, no, el tránsito, no, el transitorio no se puede quedar fijo porque ahí existen... Hay navegación. Navegación. Por lo tanto, lo que hemos convenido con la Capitanía de Puerto y con la empresa ACENAV, que es la que construye el astillero que existe ahí, es poder abrir el puente tres días al mes. Es por eso que estamos instalando ahora un sistema de gatas hidráulicas que tienen capacidad para levantar ochocientas toneladas cada uno. O sea, es abrirlo, pero no con el mecanismo natural de un puente elevadizo. No es con el mecanismo natural, sino que se cierra y se abre durante tres días al mes con el fin de que puedan entrar y salir los barcos que corresponden. O sea, que obligan a programarse. Exactamente. Obligan a programarse. No es la solución definitiva, sino que es una provisoria, pero que sirve. Sí, estamos conversando con el subsecretario de Horas Públicas, Lucas Palacio. Subsecretario, como siempre, nuestros auditores nos escriben de distintos puntos de Chile. Nos dicen, no olvidemos que Santiago no es Chile. Nos escriben puntualmente de Copiapó y nos dicen por qué la carretera de La Serena al norte es solo hasta cien kilómetros por hora y por qué son los peajes más caros de Chile. Eso es lo que dice el auditor. Vamos a ver quién es usted. No, lo que dice el auditor es cierto. No son los peajes más caros de Chile. En eso no tiene razón, pero sí que es para cien kilómetros por hora. Copiapó va a llenar más de cuatro mil pesos el paso. Sí, lo que pasa es que hay otras que son más caras. La Nororiente es más cara, ¿o no? O el túnel Melón era el más caro. Sí, la Inquitata también. Hay otras que son más caras. ¿Pero qué le respondemos al auditor? Lo que le respondemos al auditor es lo siguiente. A ver, primero, el peaje ahí es de... Hay una plaza de peaje por muchos kilómetros. Por lo tanto, como se mide el peaje, es el pago por kilómetro. Por eso le digo que no es la más cara. Y es cierto que es a cien kilómetros por hora. Ahí hay una geometría de la autopista que es compleja. Y que dificulta que llegara a ciento veinte. Ahora, hay muy poco tránsito. Yo he pasado por ahí y la verdad es que es poco el tránsito. Y mucha gente, lamentablemente, supera los cien kilómetros por hora porque la ve vacía la carretera. El problema, y eso es peligroso porque el problema es la geometría. Tiene curvas que son bastante pronunciadas y subidas y bajadas también bastante abruptas. Por eso es que tiene un máximo de cien kilómetros por hora. Subsecretario, lo último. Hay novedades respecto del peaje de tipo free flow, es decir, sin detenerse en una barrera, de acuerdo a los anuncios que ha hecho el ministro Fontaine y el presidente en su cuenta pública. Él dijo que estos días ya se despejaba el tema. Sí, ya está despejado el tema. Ya tenemos cronograma negociado con todas las autopistas y de aquí a marzo del próximo año van a estar todas las autopistas de acceso a Santiago. Todos los peajes van a ser free flow o sistema automático. Ya, Ruta 5 Sur, entonces, Angostura. Sí, Ruta 5 Sur, Angostura, la 78, la 68 que va a Valparaíso. Ya, y la 5 Norte. La Nororiente y la que va a Los Ángeles. Ya, ya. Eso ya está listo, así que eso nos resultó bien. ¿Acceso Sur también? Acceso Sur también. Ya. Sí, hay algo que es bien importante, que el auditor dijo recién que Santiago no es Chile y le encuentro a toda la razón. Sí, porque se molestan nuestros auditores, somos demasiado centralistas. Sí, pero en nuestro plan de gobierno, de verdad que el mayor foco es poder integrar bien a las regiones y poder también incorporar a los sectores que están más aislados de nuestro país, porque eso finalmente son menos oportunidades para ellos. Así que nosotros tenemos que hacer de cada rincón de Chile una oportunidad. Eso es desarrollo y eso es también igualdad de oportunidades. Ya, nos estaban llegando otras inquietudes, pero el tiempo nos voló en otra oportunidad. Próxima semana. Gracias. Gracias a sus secretarios. Gracias a los palacios.